El Pósito, los pasados días 15, 16, 21, 22 y 23 de julio. Ya sabe mucha de la gente que nos ve y que nos escucha que tuvimos, afortunadamente por el gran número de participantes que la edición ha experimentado este año, como digo, tuvimos que ampliar una noche de selectiva, la del 21 de julio. Decir que de todas las inscripciones que se han recibido, se han seleccionado 30 participantes, el jurado calificador ha sido el encargado de hacer esa selección con el fin de mejorar la calidad del concurso. Y es un hecho que, según hemos podido comprobar, tanto por el público asistente como por el jurado, como por mi propia experiencia, como digo, es un hecho que se ha constatado positivamente comparando con ediciones anteriores, porque se han obtenido, según el jurado, unas calificaciones muy, muy, muy ajustadas en esta fase selectiva. No ha sido fácil, no ha sido fácil, como digo, elegir a los seis finalistas de las noches de Cantes Libres y de Talandas para el próximo mes de agosto. Se ha modificado también la participación en el premio Fernando Medina para dar una mayor relevancia a los concursantes jóvenes, concursantes que creo que son muy importantes, lógicamente, para el futuro de nuestro concurso, de manera que se han seleccionado para este premio y para este premio Fernando Medina los dos mejores concursantes menores de 25 años que no se hayan clasificado para la final de Taranta. Y en esta edición, entre las anécdotas curiosas que han acontecido, pues destacar que es la primera vez que ha participado un niño de 11 años, el participante más joven que hemos tenido en todos los años de concurso nacional de Taranta y ha dejado una inmejorable impresión tanto en el jurado como en el público asistente y ha sido seleccionado para el premio Fernando Medina. Y estoy hablando de Juan María Guzmán Plana, que de aquí al lado de Bailé y que hay gente que ya lo conoce porque participó en el programa de Telecinco La Voz Kiss. Así que también ha sido uno de los seleccionados para ese premio Fernando Medina. Y así, a grosso modo, eso ha sido el desarrollo de las selectivas, que ha tenido muchísimo público asistente a lo largo de las cinco noches. Y, como digo, a juicio del jurado, incidir en la calidad de los 30 participantes. Pasamos ya a la programación que disfrutaremos esa semana que viviremos de forma más intensa el flamenco en el mes de agosto. Y empezamos el día 17 en el Teatro Cervantes. Todo se celebrará sobre las tablas del teatro. A las nueve de la noche será el pregón del concurso nacional de Tarantas, que, como creo que ya he dicho en más de una ocasión, correrá a cargo de José Luis Adam Linarense, que está hace ya algunos años al frente del diario Ideal. También esa noche se entregará el premio a la mejor letra de Tarantas, un premio al que nosotros le tenemos mucho cariño, mucho respeto y que cuidamos mucho, porque es fundamental que siga habiendo letras para salvaguardar este palo del flamenco, que tenemos el orgullo y llevamos a gala, que es autóctono de nuestra ciudad. Y también esa noche, la noche del pregón y del concurso de letras, la actuación de Francisco Ocón, que fue el ganador del concurso de Tarantas de la edición de 2015. Después, al día siguiente, el día 18 de agosto, también en el Teatro Cervantes, y en esta ocasión a las diez de la noche, el segundo festival de baile flamenco La Cabria, a cargo de Ángel Solana y Marcos Cruz con su ballet de Linares. También una puesta en escena que están preparando con muchísimo cariño y que recomendamos desde aquí a todo el mundo. Y ya el día 19 y el día 20, las dos finales, las esperadísimas finales, el 19 la de Cante Libre y el 20 sábado la de Tarantas. En las finales de Cante de Libre Elección tendremos como artista invitado a Manuel Lombo, que también es una persona que está despertando mucha expectación y que afortunadamente yo creo que es un hombre muy conocido y que va a hacer también que mucha gente se acerque hasta el Teatro Cervantes, que de alguna manera también lo que intentamos, que además de los amantes del flamenco más puro, también hasta esas noches se acerque al amparo de estos artistas invitados todo tipo de público, porque nos parece muy importante y como digo, una forma de acercarse también a las Tarantas y al resto de palos del flamenco. Los finalistas para la noche de Cante Libre son José Alconchés García, de Jerez de la Frontera, Filomena Uñón, de Madrid, Rosario Campos Jaime, de Algarrobo, Antonio Ayamorales, de Cañete de las Torres, Jesús León Márquez, del Virso del Arcol y Belén Vegarrú, de Linares. Recordar que la cuantía económica del primer premio para esa noche son 3.000 euros y mineros, un segundo premio de 2.000 y un tercero de 1.000. Y ya el sábado 20, final de Tarantas, con la actuación de Rocío Bazán, también muy conocida y muy apreciada en el mundo del flamenco y también esa noche se fallará el premio Fernando Medina. Los finalistas de Tarantas, Filomena Uñón, de nuevo, de Madrid, Bernardo Ayamorales, de Cañete de las Torres, Alfonso León, de Adamuz, Belén Vega, de Linares, Antonio Ortega, de Mairena, del Alcor y Jesús León Márquez, de El Viso del Alcor. Los dos finalistas para el premio Fernando Medina, como he dicho antes, son Juan María Guzmán, niño de baile, y Araceli Campillo Muñoz, de Lucena. Los dos clasificados mejores, menores de 25 años, que no han llegado a la final de Tarantas. Y esa noche el premio son 6.000 euros y cabria de plata, 3.000 para el segundo, 1.500 para el tercero y el premio Fernando Medina, 800 euros. Esa es la dotación económica del mismo. Recordar que el jurado, tanto de las fases selectivas como de las finales, han sido los miembros de las cinco peñas flamencas de Linares, Francisca García por la peña Carmel Linares, Antonio Ramírez por la Taranta, José Luis Miñarro por el promo y plata, Salvador Fernández del de la Pita por la peña El Cabrerillo y Vicente Molina por la peña Niño de la Paz. Nuestros guitarristas consagrados, queridísimos, son los que han acompañado en selectiva y acompañarán en las finales. Desde la organización del concurso se pone a disposición de los cantadores y de las cantadoras a Juan Ballesteros, a Fernando Contreras, el Cali, y a Juan José Gutiérrez, el Calao. Y esas noches finales, como también ha sucedido en selectiva, contaremos con la presencia, como maestra de ceremonia y como presentadora de estos eventos, a África Martínez, compañera vuestra de la cadena SER, de los medios de comunicación.